Vamos por la derogación del aborto y vamos también, y ahí lo dice, por la derogación de la ley de Marihuana para derogar esta ley trans. Seguimos estando parados en la vereda bien del frente de leyes como la ley de aborto. ¿Qué es lo que busca Carlos Díaz Figliola? ¿Busca ser precandidato para estar de alguna forma en el bolillero, el conseguir algún carguito a algún lugar? Objetivamente, ¿cuál es el verdadero objetivo? Nosotros lo que buscamos cuando largamos con esta candidatura es fortalecer al Partido Nacional desde un lugar distinto. Cuando largamos dijimos, largamos para llegar hasta el final. Yo no estoy haciendo gimnasia, estoy parado sobre convicciones, sobre valores que creo que son representativos de gran parte de nuestra sociedad. Muy bien, ahora bien, justamente tú decías representativos de gran parte o de una parte de la sociedad, pero no de otra. Y en los hechos te has encontrado enfrentando a lo que es la nueva agenda de derechos que se ha puesto de manifiesto en los últimos años con algunas leyes como la interrupción voluntaria del embarazo. En caso de que gobierne el Partido Nacional, vos estás proponiendo lisa y llanamente que se derogue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la misma forma que estás trabajando para que también se derogue la ley integral para personas trans y qué va a pasar con la ley que instauró la regulación de la marihuana. En caso de que el Partido Nacional acceda al gobierno y tú tengas un lugar desde donde incidir. Está puesto ahí. Parece que hubieras leído el programa antes, pero está puesto ahí. No, te conozco desde hace muchos años. Está bien, eso está bueno. Ser predecible está bueno política, porque hoy hay muchos que son una veleta y hoy dicen una cosa y mañana dicen... Por eso te lo reconocí en el arranque de la nota. La sorpresa es cómo determinadas cosas que podían alejarte de la mayoría de la gente, lejos de limarla, las profundizaste. La diferencia con ese razonamiento es que yo no sé dónde está la mayoría. Todavía tengo dudas si la mayoría está alineada a esto que es lo políticamente correcto. ¿Qué es esto de la gente...? En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se fue a las urnas, votaron por derogarla 8 de cada 100. Es decir, se llegó... Sí, objetivamente los datos fueron así. Fue una jornada. Fue un soleado domingo en el que la gente tuvo la oportunidad de ir a las urnas y no se llegó a que 8 y algo de cada 100 uruguayos votaran en contra de esa ley. Lo que de alguna forma, y esta es una lectura personal que hago, mostró que el tema del aborto las familias uruguayas la tenían resuelto en su conciencia desde hace muchísimo tiempo, más allá de lo que pudieran influenciar los líderes políticos. Porque a favor tenías a Pedro Bordaberri, al doctor Tabaré Vázquez, tenías a la calle Padre, a Luis Lacalle Pó. Es decir, la dirigencia política de nuestro país estaba a favor de derogar esa norma y sin embargo fue la gente la que contundentemente les mostró que ya había resuelto el tema. La lectura que yo hago, que sigo haciendo, es que la ciudadanía en este tema en particular era una elección obligatoria, recordemos, ¿no? Con el apoyo de los principales dirigentes políticos del país, incluyendo un expresidente. Sí, sí, pero yo ahí también discrepo, no apoyaron. Tuvieron una posición firme. Cuando tuvieron un micrófono adelante, dijeron lo que dijeron. Estuvieron una posición firme a la hora de votar, etcétera, pero en lo que fue la campaña no estuvieron. Estuvieron ausentes, no, David. Ninguno de los que vos nombraste hizo campaña a favor de esta. Fue una campaña hecha. Ahora, ¿cuánto vale que en una declaración de vos...? A ver, sabemos que las campañas se basan en lo que son las apariciones en los informativos. Claro que vale. Las apariciones en los informativos fueron intensas, porque también estamos hablando de una política impulsada por el gobierno de Mujica y rechazada por Tabaré Vázquez. Eso tuvo una amplísima repercusión, una amplísima difusión. Nosotros seguimos estando parados en la vereda, bien de enfrente de leyes como la ley de aborto. Tan enfrente estamos que en ese programa de gobierno que presentamos, decimos que si accedemos al gobierno y si la ciudadanía nos da la posibilidad que seamos nosotros los abanderados del Partido Nacional, primero para después ser presidente de la República, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para derogar la ley de aborto. En un país envejecido, con baja tasa de natalidad, con problemas mirando para adelante en el tema de seguridad social, resulta que nos damos... No se parecen los abortos, los abortos estaban, los abortos se hacían dentro de la ilegalidad, de la irregularidad. Totalmente, pero estamos hablando... Sorprende mucho que gente que accedía a un aborto ilegal en Salto hoy no pueda acceder a un aborto ilegal en virtud de la objeción de conciencia de los médicos. Eso es parte de la ley. Es un tema, por eso mismo, me sorprende que antes en medio de la ilegalidad este alien en salto pudiera abortar y no lo puede hacer ahora cuando la ley está regulada. A ver, el aborto para nosotros siempre es malo, ilegal era malo, legalizado es peor. Vamos por la derogación del aborto y vamos también, y ahí lo dice, por la derogación de la ley de marihuana, que es otra de esas leyes que están dentro de ese marco que se suele hablar de los llamados nuevos derechos. Muy bien, vamos a hablar ahora de la ley 19.684, que es la ley integral para personas trans y en un momento muy particular donde un hecho de violencia es noticia para con una mujer trans, ¿qué sentiste en el momento en que te enteraste de eso? Nosotros los rechazamos todos los actos de violencia, no algunos. Rechazamos los actos de violencia de un hombre hacia una mujer, los actos de violencia de una mujer hacia un hombre o de una madre hacia un hijo, los actos de violencia que a veces se ven en algunos lugares, en marchas, que se ataca a la iglesia o se ataca a los cristianos o se ataca a la fe. Cualquier hecho y acto de discriminación, de odio y de violencia, nosotros lo atacamos. Nos ponemos en la vereda bien de enfrente. Muy bien, yo quiero leer lo que establece en su artículo 10, es esta ley integral para personas trans que establece un régimen reparatorio para las personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, que acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género, al hecho de ser trans, hubieran sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral y físico, se establecen tres bases de prestaciones contributivas como compensación, estamos hablando de algo más de 11.000 pesos, para aquellas personas nacidas antes del 31 de diciembre del 1975, es decir, convengamos entonces para aclarar, porque en tiempos de noticias falsas, la ley trans establece esta reparación en particular para un grupo muy reducido de personas trans. ¿Qué pensás del hecho de que mucha gente maneje, sobre todo a nivel de redes sociales, que parece que se hubiera votado una especie de compensación a todo aquel que decía ser trans? No, bueno, pero lo que pasa es que vos leíste, Carlos, leíste un pedacito de la ley. La ley tiene mucho más contenido. Claro, por supuesto, pero estamos hablando acá solo del tema de la reparación, que tú sabes que es el que de alguna manera, cuando golpean a una mujer trans y le dicen anda a cobrar la pensión, se está refiriendo a este artículo. Estamos dando el marco para que un niño, un menor de edad, un adolescente, pueda entrar en un proceso que es irreversible. Entonces, una primera gran paradoja de quienes impulsaron esta ley. Hasta hace poco, y vos lo sabés muy bien, en la legislatura pasada y en la elección pasada, se quiso votar la baja edad de imputabilidad. Y quienes hoy levantaron esta ley son los mismos que se oponían a bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16, diciendo que los menores de 16 a 18 todavía no tenían la madurez suficiente como para entender este proceso. Está otra lectura, quienes consideraban que podían ser tratados como un adulto a la hora de las cuestiones penales, consideran que no tienen derecho con esa misma edad para tomar definiciones de ese tipo. Estás hablando de cosas totalmente distintas. Estábamos hablando de una franja de 16 a 18 que nosotros, algunos de nosotros, no todos, entendíamos que debían hacerse responsables por sus acciones. Ahora, pero el razonamiento al revés... ¿No son responsables por su cuerpo? No, pero estás hablando de que acá no hay límites, Carlos. Estás hablando de menores, de niños, de adolescentes. A ver, de 16 a 18 no tenían conciencia. Y sí puede tener un niño de 10 años conciencia y madurez como para pensar... ¿Cómo para pensar que hay un médico, que hay un padre que puede llevar adelante una hormonización de un niño de 10 años, Carlos? ¿Tú realmente piensas que un niño de 10 años puede comenzar a ser hormonizado? Pero, pero... ¿Que va a haber un equipo médico que no va a tener un trabajo intenso previo de año? Porque nadie entra al hospital de clínicas y sale trans en una tarde. No, es un placer recibirte... Igualmente. ...con nosotros entonces el precandidato del Partido Nacional, Carlos Yafigliola. Vamos por la derogación del aborto y vamos también, y ahí lo dice, por la derogación de la ley de marihuana. Para derogar esta ley trans. Seguimos estando parados en la vereda, bien de enfrente de leyes como la ley de aborto.